¿Qué es la generación que creemos en un problema para la educación? Todos lo tienen, todos lo saben, lo educativo no es tan curioso, pero los avances tecnológicos sí. Aquí inició mi inspiración educativa. De allí entonces tenemos que entender que son nuestros estudiantes, aquellos que chatean, que tienen redes sociales, Whatsapp, Facebook y que les encantan los videojuegos. Pero esto lo utilizan para apartarse de su cruda realidad en el hogar. En la clase de inglés no era distinto, también se notaba una desmotivación, no participaba, no les interesaba el idioma. Y me decían frases como la siguiente, profe, ¿para qué aprender un idioma si ni siquiera voy a salir de mi pueblito? O ¿para qué aprender inglés si ni siquiera hablo bien el español? Y allí decidí hacer una reflexión. Entonces me soñé un proyecto y lo implementé de tal manera que mis estudiantes pudieran interactuar en inglés, más que solamente aprenderse el verbo to be, repetición de las listas de vocabularios y que pudieran comunicarse. Y además captar su atención con el uso de los videojuegos. Fue mi herramienta de trabajo. A partir de esto también recordé que el objetivo final al aprender un idioma es comunicarse. Entonces, los niños, después de este viaje pedagógico de tres años, que aún no termino, han logrado lo siguiente. Hablan en inglés de un nivel a menos a un nivel a dos comunicativo. Esto teniendo en cuenta que en Colombia iniciamos la enseñanza del inglés formal, de los grados sextos, y de las edades de 11 a 12 años, lo cual es un logro. Ellos quieren aprender más y más inglés, porque mis clases son muy comunicativas y quieren aprender otros idiomas. También cautivé su atención a través de los videojuegos. Entonces atrapé a los millennials. Los padres de familia se incluyen en el proceso al notar todos los logros que han obtenido los niños y notarlos hablando en clase y en las casas en inglés. Pero lo más importante es que amplíen su visión en un proyecto de vida. Solamente por aprender una lengua extranjera. En este juego le gané a la tecnología. Lo hice mi aliado. Y conquisté a los protagonistas del proceso educativo que son nuestros estudiantes. El centro de una transformación educativa debe ser el estudiante. Gracias.